Hola, ¿qué tal? Los saluda Natalia Lancelotti con los titulares más sobresalientes para hoy martes 4 de agosto. El gobernador Steve Sisolak reveló un nuevo plan para combatir el coronavirus. A partir de ahora, los condados serán los encargados de mantener el virus bajo control. Así es. Esta decisión surge luego de que el gobernador decidiera abandonar el proceso de fases. Si los condados necesitan ayuda, entonces el estado estará ahí. Cada semana, el estado llevará un recuento de los contagios y hospitalizaciones por cada condado. Hoy se abre un nuevo sitio para pruebas de detección del virus dentro del Cashman Center. Este sitio reemplazará al de Texas Station. Estará disponible cinco días a la semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de martes a sábados. La concejal Olivia Díaz aseguró que este sitio será muy conveniente, no solo para el condado, pero también para la comunidad latina. Puedes hacer cita en la página del UMC. Si no tienes cita, te atenderán por orden de llegada. Un proyecto de ley para resolver los problemas de desempleo ya pasó en el Senado. Este extenderá los beneficios de aquellos que califican, acelerará el proceso y entregará el dinero atrasado. Este proyecto será presentado en la Asamblea para una votación. Y ahora pasamos con el pronóstico del tiempo. Tendremos algunos vientos para hoy y mañana con temperaturas alcanzando los 107 grados. Sin embargo, a partir del jueves habrá cielos despejados y las temperaturas bajarán, con una máxima de 102 en el valle. Que tengan un excelente día. Los saluda Natalia Lancelotti y este fue su breve informativo de A News Now en español. ¡Suscríbete al canal!